Dímelo a mí, se ni me quería ir, no me muero, no me voy a ir, en la alegría de mí. Dímelo a mí, se ni me quería dormir, no me voy a ir, no me muero, no me voy a ir, en la alegría de mí. Dímelo a mí, se ni me quería dormir, no me voy a ir, 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 no me voy a ir. Dímelo a mí, se ni me quería dormir, no me voy a ir, 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 en la alegría de mí. Dímelo a mí, se ni me quería dormir, no me voy a ir, no me voy a ir.